muy buenos días aquí comienza la camarina 2022 con este tercer rally clásico del sella y aquí este señor buenos días que talán y viene arrancando la temporada donde la arrancamos hace dos años justo antes de tener que llevar estos cacharros a ver si nos quitamos ya una vez bueno pues nosotros estamos aquí con novedades importantes y uno es el aparato con el que estamos grabando que luego os lo enseñamos hemos jubilado medio jubilado a la camarilla muchos muchos kilómetros llevaba a ver cómo sale el invento ahora con con esta estamos haciéndonos a ella y tal pero pero bueno yo creo que bien y nada entonces estamos estrenando aquí en este rally que es tercer rally clásico del sella pero que es homenaje a pancho es la primera edición homenaje a nuestro querido pancho fallecido el año pasado si me moría el pancho tenéis ahí en el cartel ahí tenemos la imagen de él recordándolo y pues este día pues va a ser muy especial para todo el equipo de pancho villa rally team el recuerdo de su patrón y ahora mismo pues nosotros aquí preparando el tema el cielo está bueno está así así hoy había habitaban bueno que va mejorando estaba lluviendo un poco pero ya no llueve yo creo que va a estar buen día para que estén las carreteras un poco así patinosas que siempre un poco más de gracia y aquí nada están preparando ya están recogiendo aquí los gps estos aparatos de medición para controlar saberlo los resultados aquí cada equipo que se recoge su equipo a esta sincronizante y aquí recogiendo todo el material los gps para luego obtener los dos tiempos y aquí tenemos lo que es el parque cerrado todos los coches que por tenemos la descripción espectacular de 150 participantes nada menos que es de las más importantes de asturias y de seguramente de este tipo de cualquier tipo de rally hoy día un rally con 150 coches hoy sea lo que sea vamos poco menos que imposible y además tenemos equipos no sólo de asturias sino y de españa sino hasta de portugal han venido varios equipos y luego de las regiones españolas de varias regiones también que es que pancho amigo era muy querido y está ahí arriba viéndonos y va a haber sorpresillas y bueno va a ser un acto deportivo pero también muy muy emotivo si es un poco de reunirse todos aquí pues en homenaje él y toda la gente amigos y todos los compañeros de las carreras de tantos años que han querido venir muchos de ellos a estar aquí todos juntos este fin de semana y nosotros pues haciendo aquí pues aparte de camarina esas labores de speaker y bueno poniendo un poquito aquí de música mientras otros pues están ahí dando la piragua porque claro estamos en riva de sella la llegada al deceso de sella las piraguas aquí son muy importantes bueno pues nada luego luego iremos hablando con protagonistas y vamos a seguir montando aquí un poco esto preparando el sitio donde donde vamos a estar porque nosotros sí que vamos a estar aquí todo el día metidos sí que hacemos la salida luego hay un relojamiento a mitad de rally y luego la llegada por la tarde de entrega de premios el coche cero que es este vamos a verlo este es el cero oficial de la FAPA que van a llevarlo una tripulación de lujo los campeones de españa de regularidad fran martínez y adrián fuello y el doble cero es este espectacular 120 porche proto de yacar que va a llevarlo pues cosas ramón campos cinco veces campeón de españa de regularidad es el porche proto que no es un porche sino que es fabricado por yacar como una carrocería con motor de moto cosa de carrocería del porche carrera del año 74 que está espectacular no tiene ni volante todavía pero luego lo pondrán y el motor de moto y ahí vemos ya había mayor que hoy pues están labores organizativos ahí está tiene que estar ahí mucho trabajo con tantísimo participante pues la verdad es que es un trabajo del otro organizario siempre lo digo que hay que tener valor para organizar y el 10 sí que cómo va la cosa aquí con el lío con el jaleo de dónde vamos a meter 150 coches que tenemos que empezar a hacer los unos encima de otros bueno en principio muy bien porque es verdad que todo el mundo es muy comprensible y colabora todo el mundo entonces bueno hasta el tiempo que yo creo que es hijo de lo pedimos bueno y yo creo que va a dar bueno que va a estar bueno entonces bueno vamos a ver si tenemos suerte decía yo dani que una prueba deportiva pero en esta ocasión muy emotiva también claro y con sorpresillas también para estar muy que ya sólo la inscripción ya dice bastante no desde el cariño que la gente tenía pancho ya me y después así ya relajo y ya no que quiero decirte que a ver que estamos muy agradecidos mira ayer hicimos una cena de bienvenida que era opcional vale para la gente sobre todo que venía de fuera y al final vinieron un total de 35 personas galicia portugal madrid de cantabria y un cariño que te da la gente y que bueno pues muy 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 especial y hoy a las seis y media pues vamos a hacer un homenaje recuerdo a pancho y tal y bueno pues la verdad es que la gente está totalmente volcada entonces pues bueno pues sólo pedimos que lleguen las cinco de la tarde y que todo haya transcurrido con normalidad que es lo que esperamos y que bueno que todo vaya bien y que no haya problemas y que gane el mejor porque después encima hay un montón de gallos al corral a tope porque es que vino la mejor gente de españa y portugal y viene todo el mundo al ser también el primer memorial de pancho todo el mundo tiene muchas ganas de ganarlo por ser algo muy especial además de una cosa mi suegra dice con lo de los hijos dice un hijo un problema dos hijos otros problemas aquí son 150 hijos 50 hijos no no te puedo imaginar no te puedes imaginar lo que es organizar una lista de inscritos para 150 coches en los cuales tienes un campeonato de asturias de rally de vehículos históricos de carretera abierta que tienes que respetar las posiciones del año pasado vale en donde nosotros siempre respetamos el que ganó el rally el año anterior entonces encajarlos a todos ya es muy 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 complicado y la verdad es que en general todo el mundo bien y lo voy a comentar porque hubo solamente dos de 150 hubo dos excepciones que no lo dijeron como es que me pusiste muy atrás hay eso es irrelevante varios campeones de españa hay un nivel de gente terrible y después que a ver tenemos que entender en regularidad en carretera abierta a mí me asignan un horario de salida y soy yo con mes horario se me acabó si tengo nadie me estorba ni nadie me sabes igual igual salgo el 5 y cojo un tractor y si saliese el 20 no lo hubiese cogidos en general muy bien muy bien muy bien muy agradecidos a toda la gente pues todo el mundo colaborando y la verdad pues estamos muy muy contentos y muy satisfechos que la gente y lo digo cariñosamente que todo el mundo que participamos en los rallies que sepan que detrás hay una gente organizando que es terrible el trabajo que esto da y que conlleva entonces que bueno pues hay que intentar siempre hoy entender y colaborar y aquí es increíble la gente lo que nos quiere el cariño que nos demuestra todo el mundo y bueno pues estamos muy agradecidos pues nada oye que vaya todo bien y te dejamos que tú estás liado muchas gracias vamos a ello para para este este homenaje que va a ser un ratín y ya vamos a proceder a la entrega de prensa mira una cosa importante este es un rally en carretera abierta entonces procuramos poner todas las salidas con un pequeño aparcamiento antes de la salida intentar ajustar vuestro horario a la salida que no hagamos caravanas en la carretera porque nos pasó en algún rally ya que viene la guardia civil y multan entonces pensar que esto es carretera abierta y que tenemos que respetar las normas de circulación en todo momento entonces si yo salgo a las 15 pues puedo estar hasta las 10 y 3 en el aparcamiento anterior y ya sé que ya me voy aproximando a mi hora para no tener que estar haciendo una cola tremenda vale ya se ha celebrado el briefing dani y ahora media normal porque al final no llueve no está mejorando ya el día ya está primero va a tener otro tipo de media por sí porque el caso de si está lloviendo el piso mojado pues hay una media más baja pero como va a estar el día bueno pues se va a hacer con media normal pero como está un poco mojada la carretera pues un poquito más complicado así que añade dificultad pues ya la gente preparada para las 10 como la salida el primero y queda poquito no para las 10 días 15 minutos 15 minutos pues ahí está todo preparado la gente ya yéndose a sus coches y nosotros volvamos a ver si ya conseguimos una mesa y montamos aquí todo lo que acaban con aquellas y tendremos esa mesa y ponemos aquí a montar ya nada y ahora un poquito siempre sea así de lejos ahí va pero no hablaremos con ellos ahora seguimos aquí puntos de frío que vas a salir un porche ahí estáis viendo a dani estamos medio tiesos o tiempos completos después de después de los ciento casi 150 coches que salieron de ahí ya no queda ninguno ahí ahí es donde está bueno queda un triunque tuve un problema tenía algo como colgando no sé si es que tropezó algo y una pieza por ahí no no se están ahí a ver si consiguen repararse una pena o es el coche además más más veterano del rally del año 65 no sí lo que está claro es que bueno ahora hay alguna nube pero antes teníamos el cielo prácticamente despejado y bueno está bien está fresquito pero bien y nosotros ahora pues vamos a ir a tomarnos un cafetín o algo y un pincho que tenemos tiempo ya llega al momento aquí las 12 40 y 25 pues vamos a si no nos lleva por delante nadie a tomarnos aquí un cafetillo y nada luego seguimos hablando estamos viendo el triunfo speed fire que tiene los mismos años que yo no sé de qué meses este coche yo soy de junio hoy es un mes mayor que yo eso quiere decir que tiene casi 57 tacos y está aquí porque tuvieron un problema en la salida y como es un vehículo bajo ahí en la parte de ahí y entonces les soltó esto la parte del colector de escape y van a intentar llevarlo a un taller aquí están estos dos señores que son los que iban en él a ver tú eres andrés por el pérez el piloto piloto andrés pérez y óscar laura copiloto y copiloto donde seis vosotros de arriondas arriondas aquí cerquita bueno que vais a intentar bueno vamos a intentar que venga la grúa no tardando mucho porque tardará una media hora y vamos a llevar un taller aquí cercano a ver si nos pueden simplemente se salió el colector de escape que lo que lo acoplen y cogeremos un poco él el programa y nos intentaremos reenganchar al rally como nuestro primer rally además pues primero empezamos por la puerta grande en cuanto a imprevistos no es como se empieza sino como se acaba entonces bueno teníamos mucha ilusión porque somos de aquí y conocemos un poco la zona y yo creo que si va rápido nos reengancharemos y intentar disfrutar lo que nos queda pero este es el primero de regularidad que hacéis juntos habéis hecho otros de algún tipo primero primero de todo y la idea que era hacer todo el campeonato este que hay bueno probar a ver qué tal se nos daba hoy y si nos gustaba y lo pasábamos bien y nos ayudaba un poco el coche pues intentar intentar disfrutar de él con los rallies de regularidad y el coche este quién es tuyo mío cuéntanos un poco la historia del coche bueno este coche se fabricó el 19 de mayo del 65 se vendió en suiza se fue a suiza se importó en 77 llegó a españa por valencia en el 77 y conmigo lleva un año y estamos intentando ir mejorando de cosas y que se pueda usar y disfrutar pero bueno llevamos un año ahí de ajustes y de mejoras y ahí vamos poco a poco es la primera experiencia que tengo aquí en en coches y ahí vamos ensayo está precioso es una preciosidad mira es una faena que tiene esa avería pero bueno porque si lo vemos de cerca y vamos a ver ahora para ellos también casi salen en cámara y no no va a salir nadie tanto así lo vemos en detalle a ver estas llantas tan características de la época de radios con esta palomilla de tierra de las típicas de carreras y el mazo de con las puntas de una de cobre y otra de madera le pones la plantilla y le das en el sentido de la flecha aflojas y este es el problema no tiene un colector de escape inoxidable 421 y lo que se soltó es el último tramo donde pasa de 2 a 1 al escape final pues bueno conseguimos un poco a aflojar las bridas pero qué valor lleva un flexible ahí está el silencioso pero vamos a ir arrastrándolo no merece la pena el interior de madera además vosotros sois de los que vais sin nada porque 144 y es con no lleváis ninguna cosa clásico clásico hemos hecho unas tablas gracias a los vídeos de diego y como se llama el compañero esta gente de que tiene también un canal de youtube que ponen vídeos los que hablábamos antes seguimos a vosotros ponen el altavoz para allá porque si no seguimos a la camarina pero esta gente también entonces con ellos vimos los primeros vídeos de cómo son los radios de regularidad hemos hecho anoche las las tablas con las indicaciones de sus vídeos y todo bueno preparó con ilusión pero bueno ya veis que esto siempre siempre que planificas algo con un coche de estos siempre hay algún imprevisto ya siempre bueno a ver vamos a ver más cosas vamos a ver un poco lleva la capota entra el agua y yo no bueno yo fui con un triunfo r7 en un rally de regularidad y que se entraba se entraba al agua yo ayer vine a casa con él desde obiedo y agua no entró pero bueno la capota es lo que es conserva también su techo duro que decía dani que es curioso de estos británicos con lo que llueve allí es curioso si el techo duro si tiene también el techo de el original esta vez quedó en casa lo traje con la capota y un poco más motor de cuatro cilindros muy sencillo caballos me parece que lo que ronda los 60 en teoría la cosa es la realidad pero bueno luego pues mira estrenando estrenando aquí en este rally y estrenando camarina porque esta no es la habitual esta debuta este año más moderno esta debuta este año si va a ver cómo encuentro con ella tengo acostumbrado a grabar sin ver nada en la pantalla y en esta no sé pero bueno bueno pues a ver si no dar testimonio de una incidencia pero bueno esperamos llegar a la parte final y esperamos grabaros luego pero si lo podéis arreglar aquí está llegando bueno está llegando el cero que es el 9 pero sincero el doble cero ahí está y el doble cero y josé ramón campos y aquí están preparando los mariachis va a haber una actuación ahora los mariachis de tanto le bueno frank esto es esto es una parte muy importante de este homenaje de este memorial claro los mariachis es lo principal lo que más le gustaba al jefe de hecho hace dos años aquí lo teníamos cantando dando algo con vosotros ahí a tope en el 9 mariachis vamos a montar aquí un buen espectáculo como va la cosa bueno bien creo que ya salió el tramo 1 pero no me dio tiempo ni a mirarlo o sea que no sé ni quién va ganando nosotros vais con el cero no si vamos con el cero ahí controlando un poquitín y nada muy bien todo es un problema pues nada venga te dejamos que antes con lío venga pues aquí está todo preparado dani ya el día ya mejorando por momentos el coche cero ahí y aquí vamos a ver el de campos que lleva a campos y como va disfrutando aquí el señor como va muy bien muy bien yo creo que va mejor que el 206 el 205 que lleve el otro día el para viajar ese mismo motor o no y el mismo motor va y el nuevo solamente tiene unas cartas carreras y va a correr va a correr en dani y solá con él en cataluña va a salir allí en velocidad en cataluña y bueno yo creo que dani tiene muchas ganas porque la última vez rompieron y dos palieres la última vez que salió y ahora está corregido pero bueno yo vine a probarlo un poco y que disfrutar un poco de él y que tal los tramos está bien está bien muy guapo muy bien todo muy poco tráfico la cuenta este hombre merece la pena hacer lo que sea yo la verdad que lo apreciábamos mucho una persona que siempre estaba ahí tanto él como su hijo como todo el equipo de pancho villas son gente que merece la pena estar al lado de él curiosamente la última vez que lo grabamos fue en un coche como éste pero era porche porche no era porche motor motor era el porche con el que partí que tiene ahora el que tiene ahora el que era de gan el que era de pedo la verdad es que estamos a ver en cataluña como se nos da un poco el tema sí pero luego en avilés y para ver quiero hacerlo ya en velocidad con es que disfruto más que en regularidad no creas que ya quedas ahí un poco quedó malo ahora quedó mal quedó mal porque la gente ahora chico va muy fina muy fina y yo ya canto de mirar a la luz y luego y luego y ahora vamos a disfrutar ya merece la pena si quieres luego dar una vuelta en él sí 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 a eso me va a gustar luego y dejo a Dani solo con la camarina se mata a Dani Solá y se mata a mí se mata a mí Dani Solá dijo al trato menú bien trato menú bien entonces llega con aceleros de vez en cuando para que porque esto al tener un motor de moto una media que tienes que ir siempre muy alto de vuelta muy alto de vuelta pero claro tiene una ventaja y el carro es va 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 yo emprendo con bueno hablo para esto en velocidad sí pero luego y una madre de verdad que merece la pena de ir a vuelta si te petece estáis invitados muy bien muchas gracias invitados a dar una vuelta y va a estar toda la semana si no fuera vosotros la camarina este año cambiamos de camarina ¿eh? no te fijaste? ay, hola tengo la otra aquí también pero bueno, bueno, vale la camarina está aquí ¿eh? mírala está aquí, está aquí ahí está hola, hola me alegro de veros y que podamos estar disfrutando todos nosotros porque esto del olor a la gasolina y un... ahí está, ahí está que ya ha tocado ¿eh? ya ha tocado ya ha tocado y ya te digo a ver, este año comenzará el chaval que yo quiero ir con él de todos los lados y bueno pues a ver el ansiedad de años yo creo que va a ir mejor también pero para el chico, el nivel de muy fuerte ¿eh? date cuenta que este año en... allá en... de Taluña corren... o sea, corremos cuatro que quedaron los campeones de España los cuatro ¿eh? más algunos que vienen de Europa más no sé qué claro, claro ahora ganar está caro, está caro está caro está caro está caro está caro me veréis que eso pues nada si tienes alguna pregunta o alguna cosa aquí estoy pues a seguir disfrutándolo ¿eh? y agradeceros a vosotros por vuestra presencia en todos los rallies que sois el alma mate ahí andamos venga muy bien gracias por todo pues ya tenemos aquí algunos equipos en recuperamiento y tenemos aquí el equipo del Fox Fiesta número 4 Escudería Repsol mira eso es una responsabilidad grande ¿eh? sí bueno, ¿tú eres? Rodrigo Posada ¿y tú? yo Alberto Martínez ¿tú eres el copi, no? eso es ¿de dónde sois? Cantabria de San Vicente los dos no, de la zona de aquella zona de la zona y ¿cómo va? creo que vais bastante bien ¿no? la verdad que sí, vamos bastante bien está los tramos bastante complicados pero bueno, de momento se está dando bien la cosa a ver a lo largo del día que tal se da ¿ya estuviste ese año... hace dos años aquí? hemos estado la primera edición que hemos quedado tercero y la segunda edición que hemos quedado segundos a ver si hoy... o sea que toca ¿no? el aseano triunfa a ver si llega hoy a ver si suerte bueno, ¿y qué? ¿cómo habéis visto los tramos? la verdad que al principio, bueno, no estaba muy complicado pero ha habido el tercero, no sé si era el tercero o el cuadrado sí bastante complicado, patinaba bastante ¿vosotros sois habituales del campeonato de aquí en Asturias o...? no, en Asturias venimos a este porque somos amigos de los Pancho Villa empezamos corriendo contra ellos allí en Cantabria sí pero no, aquí no sabemos correr mucho en Cantabria y a regularidad clásica tampoco ajá o sea que bueno, y hacéis en Cantabria y tampoco dices sí, no, yo soy copiloto de velocidad y rodrigo es copiloto de... ahora va a ser copiloto de regularidad aquí en Asturias de la Copa Alemán ah, de la Copa Alemán bueno pues nada, ahora ahí quiere reponer fuerzas, ¿no? hombre, muy importante bueno, bueno Dani eh... candidatos a... si ya sabes, les toca a ganar tercero o segundo vamos a ver si se mantiene la progresión pues nada, el coche bien, de momento y sin problemas perfecto, todo perfecto de momento a ver si hay suerte y al final del día lo logramos venga, pues a reponer fuerzas, ¿vale? muchas gracias suerte bueno, bueno, bueno ¿qué? ¿cuánto tiempo? estaba siguiendo el tour y digo ¿dónde estáis? vamos aquí ¿qué? ¿como una cosa? ¿qué? carreteras bonitas y demás bueno, la carretera abierta ya sabes lo que tiene a veces depende del tráfico pero bueno, bien las sensaciones buenas el día bonito ¿no están mojados los pisos? sí, sí pero bueno, además como vamos aquí con neumáticos de lluvia mira esto ya como está, ¿no? esto ya es del tramo todo sí, sí, sí pero bueno eso es lo que venimos, ¿no? a disfrutar y es lo que gusta con un coche de estos un día así pero bueno, bien la verdad es que contento disfrutando y bueno calentando motores para la temporada, ¿no? sí, bueno esto es como un preludio, ¿no? además siempre aquí la gente de Pancho Villa pues la que siempre son amigos siempre se han portado bien con nosotros y qué menos además que estar en el memorial de Pancho, ¿no? la verdad es que no podemos pasar ¿y tu hermano bien? ¿alguna caja? ahora que no nos oye no, bien, bien además ahora que es copiloto ahora entiende más el otro lado bien, bien ahora soy yo el que le he hecho más las broncas ahora digo, oye que no vamos en media que no vamos en media ahora ya lo entiende, ¿no? sí, sí antes se ponía muy gallo ahora digo ahora me tiene respeto bueno, bueno algún día cambiaréis el papel te pondrás sí, sí de hecho hemos hecho un rally solidario en Cantabria cambiamos de papel pero a él no me gustaba cómo iba de copiloto y a mí a él no le gusta cómo iba yo de piloto así que o sea que al final volvemos a... tapátenlo tus tapatos para ti también, claro mira muy importante mira qué detalle oye, oye, oye qué, Juan Carlos como va la cosa estaba hablando con tu hermano ahora que bueno que dice que esta es la posición habitual que tenéis que llevar tú de piloto y el de copiloto porque una vez cambiaste y si no... no, no una vez cambió y salió mal la verdad pero... me gusta más el de copiloto también, ¿eh? sí, sí a ver si alguien me sustituye porque prefiero ir a la derecha que además me dice que ahora ya le entiendes un poco a él, ¿no? al haber estado de copiloto tú que ya vas entendiendo un poco bueno, ahora en vez de reñirle yo a él me reñí en la piel ¿qué? el papel de copiloto aquí es... fundamental de hecho yo empecé una vez que empecé a correr el copiloto nunca jamás le volví a reñir ni a llevar la contraria no, no, no no hay nada como ponerse en el papel de uno para que las cosas... es verdad, es verdad y sobre todo aquí en el tema FEBA que es bastante complicado yo sé que aquí en este rally la navegación de momento está siendo fácil pero sí hay que ponerse la piel de ellos bueno, bueno pues nada, oye seguir disfrutando con el Mercedes por ahí, ¿no? sí, sí, sí de momento me caben los tramos sí, ¿eh? como punto sí entramos bueno, algunos trechos más habrán por ahí, ¿eh? sí, sí la verdad es que muy divertido pasas carreteras no pasas lo mejor pues nada ahora a comer algo, ¿eh? sí, lo estamos esperando aquí a los que tenemos cerca a ver si nos dan de comer con ellos o no o una churrasco o una churrasco no hay, no bueno bueno venga gracias, ¿eh? por... detalle de Asier de Asier de Asier, mira muy bien saludos Asier, ¿eh? nos veremos dentro de poco, creo ¿eh? dentro de poco bueno gracias, chicos gracias, ¿eh? pues así está la cosa por aquí de... de participantes llegando ya a esta zona Dani y por aquí había problemas, ¿no? teníamos... hay que resestallar la Blacos porque... estaba ya hablando porque tenían problemas con las ondas de medición ya sabes que esto es fundamental si no mide bien pues no sabes por dónde va a ser de distancia y te pierdes y aquí tenemos a los equipos del Nacional del Campo de España que le han venido aquí a participar están aquí Castillón y Concha y... aunque Castillón aquí de copiloto de copiloto, sí sí han separado Concha y Castillo van de copiloto los dos cada uno en un coche diferente Concha va en este va en el Mazda en este y Castillón va en ese mira Concha mírala a ella ahí ahí la vemos yo no tenía manejando los aparatos hola corazón aquí enseñando a mi piloto aquí la tienes conectada conectada Darío que se habían quedado así pobrecitos míos si es que es nuevo se había quedado así ahora ya va a valorar más a los copilotos seguro eh ya lo tienes solucionado todo aquí la tienes bueno pues nada a partir de ahora ya que vayamos a remontar a mejorar venga estamos viendo está conectado está conectado el día ya guapo guapo ah que ambiente hispano portugais tenemos aquí espera ahí espera ahí déjame hablar con mi piloto que voy a ver mi piloto voy a ver mi piloto va bien no vengo aquí ya que va bien va bien eh mira después de los dos primeros tramos tenemos segundos falta los resultados del resto falta saber el resto pero bueno mira aquí estábamos viendo ahí está javi sí con el hijo con adrián mira vamos a grabarlo cuidado 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 aquí ay 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 mira mira bueno vale está ahí qué tal mira oh qué tal el copi bueno de momento hasta aquí me trajo se porta de momento sí de momento sí 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 trajo mal vermo así que con eso ya tenemos mucho andado está metiéndolo por motor ya va a dejar el fútbol o qué bueno en eso estamos en eso estamos bueno venga a ver bueno ya estamos viendo un poco todo lo que hay por aquí dani eh qué pasa no disparas no está la cámara no cogiste cámara hoy o qué sí sí la está guardada ahí eh para que no coja frío ahí dentro sí bueno bueno nada mira este que guapo eh el mini John Player que vimos antes de la salida que hay preciosidad eh sí sí chulo eh guapo guapo a lo colín chamba eh sí mira a ti qué pasada eh vaya rodinas eh de juguete casi eh sí tiene que ser divertido de ir con este coche mira como un carro pasa que lo aparcaron aquí al lado de este barco este volvo enorme pero pero un pequeñito mira cuánto cuesta bueno pues nada estamos viendo aquí los mariachis que sois unos cuantos no? un saludo sí sí ya llegaremos en un momento a llevar la música de México y por supuesto yo sigo siendo el rey que era la preferida de Pancho ¿eh? de Pancho, esa va en homenaje a Pancho sí señor sí señor muy bien venga vaya bien muy bien parece que el coche clásico no estaba tan buen como tú sí diciendo que para como tú estabas estaba mejor que tú y bajando se le caen tus escapes ya estoy más joven entonces ¿no? mucho mejor venga esperemos que lo pueda reparar bueno mira la música vamos a enseñaros un poco el montaje que tenemos porque aquí es donde estamos Dani y yo bueno hacemos camarina cuando buenamente podemos tenemos aquí el ordenador la mesa mezclas y tal que se lleva a pasar las carreras por hacer de speaker pase de radio online este servicio que hicimos ya se ha tomado un par de veces que este año también haremos una prueba por ahí de campeonato de españa si vamos a hacer y ya se puede decir no lo vamos a decir pero vamos a hacer una prueba de campeón de españa de montaña de montaña para ya damos pistas de montaña y vamos a hacer de radio vamos a hacer camarina pero vamos a hacer radio solo que en vez de estar por el tramo grabando pues nosotros estaremos en la salida haciendo las funciones de emisora de radio y está nuestro buen amigo corsino o sea que está el catering asegurado es un tema que hacemos como hicimos ya santo mediado dos últimas ediciones que haces radio en directo y haces de speaker de la prueba también montaje de sonido en la salida y entonces pues eso hace una labor doble de radio para la gente que está en casa o la gente que está en el tramo y luego la gente que está en la zona de salida pues también lo oye en directo de parte de todos los organizadores también aquí de este evento de manera muy especial queremos brindarle esta canción para él en este día especial i i y yo sé bien que estoy afuera i y y y y y y y y pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y me pagues la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, vuelo silboteando el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo una riera, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, que mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ese aplauso bien fuerte a Pancho con todo el cariño, sí. Gracias. Gracias. Ahí creo que está Dani, porque con el sol no me dio ni lo veo, pero ahí está. Aquí estamos preparando todo porque ahora dentro de un cuarto de hora volverán a salir. Ahí está el mariachi. Está ahí, cantando esas canciones mexicanas. Que tanto le gustaba a Pancho, sí. Y afortunadamente el tiempo parece que vuelve a abrir, ¿no? Hubo un momentito que estaba nublando, pero otra vez vuelve a despejar. Teníamos nubes, pero ahora está bien, está bien. Bueno, nosotros aquí estamos ahora más calentitos que antes. Mira quién tenemos aquí, a doña Elena García. Mírala. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, bien, estamos. ¿Eh? Que estamos, que yo lo más interesante. Está bien, ¿no? Sí. Sin problemas. Sin problemas. Sí, lo importante. De nada. Nos vemos en Cataluña, ¿no? No lo sé. ¿No? ¿No hay excursión desde aquí? ¿No lleváis ahí...? Fran, creo que sí. ¿Eh? Yo lo estoy pensando. Bueno, hombre. A ver. A ver, a ver. A ver si nos vemos. ¿Eh? A ver. Bueno. No tengo nada porque con los mariachis. Claro. Bueno. ¿A quién llevas? Tampoco no sé. ¿Con quién vas? No lo sé. No, no, digo aquí. ¿Aquí? Con ese señor. Mario. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien, no? Muy bien, de momento bien. Estoy portando. ¿Se porta Elena? Muy obediente. Obediente al cumple. Con la cuenta que hay atrás. Bueno, bueno. Bueno, pasarlo bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Mientras seguimos escuchando de fondo a los mariachis, Dani, pues hemos conseguido a los que de momento son los mariachis de aquí del rally. Exactamente los reyes. Del rally. Sigo siendo el rey. De momento los reyes son ellos. Son ellos. Después de cuatro tramos. Se han hecho cinco, pero tenemos tiempo de los cuatro primeros todavía. A ver. Que son Nacho Madrera y Manuel Rendueles. Pues aquí está Nacho Madrera. Hola. Y aquí está Manuel Rendueles. Hola. Nacho, vecino mío. Y Manuel también. Claro. Y Manuel también. De ahí del barrio de la Florida. Te has metido él. Porque está él enfrente de tu casa justo. Ah, ¿sí? Anda, mira. Pues no te pongo cara, la verdad. Ya ves. Pues ahí estamos. Oye, entonces escucharías a... En el barrio de la Florida, en el confinamiento, al que ponía la música, ¿no? En el barrio de la Florida. En el barrio de la Florida. Ah, sí. Bueno, bueno. Ya hay alguien por ahí que nos está fastidiando la siesta. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal entonces? La verdad que maravilla, ¿no? Bien. De momento bien. Muy ajustado. Ya sabíamos que iba a estar el tema muy ajustado. Primeros, que podíamos ser séptimos o quince. Porque las diferencias, ya veis, esto es simbólico. Muy poca... Muy poca diferencia. Ahora mismo, mismamente, falta el último tramo. Con el tramo quinta, a lo mejor bajas cuatro o cinco puestos. Claro, pues tenemos los cuatro primeros, que son los... Eran cinco por la... Esta primera sección. Claro. Y tenemos, por ejemplo, miren, los seis primeros hay menos de seis puntos. Cinco con cuatro puntos. Claro, esto siempre está ahí súper ajustado. Todos en un puño. Ya lo preveíamos, ¿eh? Sí. Sí. Porque es un rally con una navegación muy limitada. Entonces, pues bueno, los errores aquí son menos que en otras pruebas. El rally está bonito. Son tramos clásicos. Está alegre porque, bueno, está un poquitín mojado de ayer. Claro, sí. Pero, pero bien. Bien. Bastante bien en ese sentido. Y el Copi, vamos, maravilla. Porque, bueno, siempre decimos que en esto de los rallies de regularidad el copiloto tiene una parte muy, muy, muy importante. Ir haciendo ahí los numerinos y que todo salga bien. Exactamente. Aunque tenéis esos aparatos que ayudan algo, que luego tendríamos que explicar un poco. Claro, las tres categorías que hay, ¿no? Que hay una sin ningún tipo de aparatos. Yo siempre lo digo a Nacho. Tener los aparatos es bueno, pero también es un arma de doble filo, ¿eh? Porque a veces te fías demasiado de ellos y los aparatos te fallan. Bueno, antes, antes con Castillón. Va de copiloto en esta. No sé que tuvieron un problema. Sí, claro. Y ya te pierdes totalmente, claro. Y cuando te pierdes ahí sí que con un aparato no tienes manera de encontrarte. Pero bueno, el rally está muy bien medido. Está bien. Tengo una media bien. Y nada, aquí se trata de ir ajustando al máximo. Porque ya viste, las diferencias son mínimas. Sí. Pero bueno, hay que ir ahí dándole. Y además con emoción porque, claro, hay que esperar hasta que tú llegas aquí y no sabes. Claro, en un rally normal sabes que ganaste y tal. Pero aquí tienes que estar aquí esperando, más o menos. Dices, oye, lo hice bien y tal, pero... Yo me acabo de enterar, hace nada, que íbamos primero. Es que no tienes ni idea. Porque además, no sabes porque esto de la regularidad da hostia. Resulta, tú acabas un tramo en velocidad y dices, joder, salióme bien, no sé qué, pim pam. Bueno, yo creo que fui rápido. Pero aquí no sabes si quedaste primero o quedaste... Claro, porque no sabes dónde está por ahí... Bueno, puedes ir... Si tú, cuando vas ajustando metros, vas coincidiendo bien con lo que te pone el rutómetro, dices, voy bien, voy bien. Pero bueno, así vamos bien en 50, ¿eh? Ya, ya, claro. ¿Vosotros ya saliste juntos más veces? Siempre, desde el primer rally, siempre juntos. Siempre juntos. Y además es que, bueno, Manuel hizo el año pasado un rally de prestado con Miguel Arguelles. Sí, claro. Pero sí, siempre. Decidimos hacerlo juntos. Yo nunca había hecho esto, tampoco. Y bueno, pues como somos amigos desde la infancia y encima vecinos de Oviedo, un día tomando una cerveza ahí en el Grados, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esta historia y a ver si nos gusta? Fuimos al primero y nos gustó y aquí estamos. Y le cogisteis el truco bien, porque la que pasaba acabaste una temporada arrasando, ¿eh? Sí, ganamos los cuatro últimos. Bueno, unos quedamos segundos, pero los primeros en el de fuera, sí. Pero bueno, aquí está a mano lo que es un H, esto es un ordenador andalte. ¿Tú ya habías hecho más rallies antes de... No, 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 empezamos a finales del 17 en el Rally de Valdesoto, juntos, y nada, lo que hicimos estos tres años. Ah, bueno. Hicimos el subcampeonato el año pasado y el anterior de Asturias. Y bueno, sí, parece que se nos da bien. Sí, sí, diría que sí, ¿eh? Y este año hay un montón de pruebas, ¿eh? Hay 13, yo creo que son demasiadas para un campeonato. Está muy bien, porque está muy bien organizado. Tenemos un nivel muy bueno en Asturias. Kuni es un hacha en esto de la regularidad. Es un lujo tener a ese hombre con toda esta historia. El nivel que hay de cronometraje, el nivel que hay de organización y tal. Lo que pasa es que, bueno, es que son 13 pruebas del campeonato, más otras 4 o 5 que hay de fuera del campeonato, que en algunas siempre tienes algún compromiso. Nosotros, bueno, tenemos una en la villa dentro de un mes que no es del campeonato, pero claro, sale de Villaviciosa y acaba en Villaviciosa. Tenemos que estar ahí. Si no, vamos, os echan de... Y después alguna otra que hay por ahí que también tienes compromiso y entonces, claro, son demasiadas pruebas. Entonces, bueno, en alguna tendremos que prescindir. Si eso añades que siempre hacemos algo de velocidad también por ahí, pues bueno, se acumulen demasiadas pruebas. ¿Qué haces ahora de velocidad? Poco. Solemos hacer Jesús y yo, el príncipe y el carbón. Jesús está por aquí también, ¿no? Sí, salió porque trajo un coche la semana pasada de Madrid y, bueno, sale a probar uno para la historia de regularidad. Dijo, bueno, voy a dar una vuelta por aquí y tal. Es el primero que hace, pero bueno, debe estar más perdido que un pulpo en un garaje porque no oye lo de él ni de risa. Oye, ¿y vosotros es más de regularidad de carretera abierta o la regularidad de carretera cerrada también os gusta? Nunca la hicimos, la cerrada. Nunca la hicimos. Siempre abierta. No sé, ya lo hablamos varias veces de pasar, de mirar algo, pero a mí, no sé, dame la impresión que los rallies de regularidad a carretera cerrada se me hacen muy pequeños. Bueno, porque estos rallies es el que menos tienen 200 kilómetros, te da para hacer cosas y tal. Y hacer un rally a lo mejor de 60 kilómetros a carretera cerrada, me da esa impresión, ¿eh? No sé, toda la parafernalia y todo lo que tienes que tener a 60 kilómetros casi vale más salir en velocidad y... Ya, ya, ya. Y después que yo no sé, Manolo seguro que bien, pero yo no llevaría nada bien la regularidad cerrada sabiendo que... Claro, con tantos años corriendo... Que no puedes darle estopa, ¿no? Claro. Bueno, pero puedes trazar por el otro lado, por lo menos. Bueno, no descartamos, ¿eh? La verdad es que... Sí, para probar. Claro, hombre, a ver si os animáis y os vemos en el campeonato, que ya que estamos nosotros, ¿no? Navidades o Pravia, por lo menos. Sí, bueno. Ya que estamos ahí... Sí, es cierto que sí, a lo mejor sacamos en alguno algún cochecín que estamos ahí preparando. Sí. Igual sí. Vamos sin prisa, sin pausa, pero... ¿Ya se puede saber el cochecín o no? Bueno, tenemos montando otro 205, un poquitín más gordo, y después con un amigo también que tenemos ahí un Fiat Uno Turbo. Ah. Sí, que se está decorando así de la época y tal. Entonces, bueno, a lo largo de la temporada igual alguno cae por ahí. Bueno, bueno. Pero bueno, son proyectos de momento. Pues a ver. Bueno, pues este es el coche que lleváis aquí, este 205 GTX. ¿Eh? Ya no de publicidad por todas partes. Sí. Todos los patrocinadores, aquí lo veis. Bueno, oficiales de feo y yo, claro. Así que nada, oye, pues... Ah, mantener esa posición, ¿no? Que vaya la cosa bien. Muchas gracias. El rally es largo todavía, pero bueno. El gallego, el gallego que vino de Barcelona. Que encontramos de casualidad en Barcelona. Ah, Aurense. Sí, Aurense. Sí, sí. ¿Quién iba a decir a Stiproves, señor, que iba a acabar en esto? Sí. Va bien el coche, ¿no? Va muy bien. Va bien, ¿no? Nos lo hace ahí Montes, que hay una garantía. Ah, bueno. Que el coche va muy afinadín. Le falta algo de potencia, pues son unos caballos. Bueno. Pero bueno. A ver si no encontráis muchos tractores para que no tengas que tirar esa potencia. Bueno. Muy bien. Nada. Venga, eh. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Nada. Venga. Hasta luego. Pucha a la Florida. Pucha. Bueno, pues ahí vamos. A por la siguiente sección, ¿eh? Bien alimentados ya. Sí, 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 ¿no? A ver no lo has pasado, no. Aquí no está en realidad que pasa. Aquí los bocadillos no son pequeños, ¿eh? No, no. Oye, vaya calentitos que habéis ahí dentro, ¿eh? Vaya calorín que sale. Vaya bien. Vaya bien. Ya tenemos unos años que hay que cuidarse. Sí, suerte. Hasta luego. Pues ahí están saliendo ya, Dali. Aquí por portugués. Aquí por portugués. Ahí va. Míralo, que al final lo pillamos. Bueno, ahí en las primeras posiciones, ¿eh? Sí, por ahora va bien. Vamos a ver la tarde. A ver cómo va la cosa, ¿no? Sí. A ver cómo va la cosa. Hay siempre una variable que no controlamos, que es el tráfico. Sí, claro, claro. Por eso vamos a ver. Bueno, pues nada. Que vaya bien, venga. Suerte. Hasta luego. Ahí están ya. Saliendo los participantes. Están prácticamente acabando ya los mariachis. Vaya en la parte final, pero ahora ya los coches que salen ya de aquí ya no suben al podio, sino que ya salen directamente. No, van a salir directamente para el que ha cerrado y empieza ya la segunda sección. Eso es. Segunda sección. Por la manera, la primera parte fueron cinco tramos, que sabíamos hasta el cuarto. Sí. Y aquí están ya. Mira. El padre y el hijo. Míralos. Míralo. ¿Eh? Cambiaste a Santiago Campos por este señor. Hay que sacar algún día de casa, joder. Sí, eh. Si no se me ha ido por un trono ahí. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Te porta bien el copiloto? Regular, pero bueno. Solo, ¿eh? ¿Y el piloto? Sí, hoy bien. Bien, ¿no? Ah, vale, vale. Muy bien. A ver. Venga, pasadlo bien. Hasta luego. Y aquí, otro de los participantes. Bueno, ahí ya saliendo poco a poco, ¿eh, Doni? Y aquí vienen Darío y José Ramón, dos pilotos de campeonato de España. ¿De campeonato de España? Los dos, que aquí sale uno de piloto y otro de copiloto. Ajá. ¿Cómo va la cosa? Está bien. Es el copi. A remontar. Ya, pegándose ahí con los aparatos, ¿no? Sí, un poquillo, un poquillo. Aquí está el piloto. Venga. Hasta luego. Bueno, pues nada. Vamos ahí viendo cómo... ¿Cómo va saliendo? Mira, aquí tenemos el Mazda que viene concha de copiloto. Ahí va concha. Ahí va concha. Sí, señor. Ahí está. Concentrada. Ajustando los aparatos. Sí, es muy importante para que todo salga bien. Un año pasado por ahí. ¿Ese es el coche con el que hicieron el campeonato? Es ese, ¿no? Un año pasado y ahí están los dos. Un año pasado. Está Dani ahora mirando los tiempos. Antes solo teníamos hasta los cuatro primeros. Ya tenemos el quinto. Y resulta que, bueno, esto ha dado un cambio, ¿no? El último tramo, ¿no? Porque hay. Hablar con ellos y ahora... Exactamente. Ahora son quintos y los primeros ahora son los portugueses. Antonio Ramos y Antonio Caldeira. Que lo grabamos ahora también. Segundo puesto Ramón Rodríguez y Pepe Zorita que están, nada... A una décima. Mira, ahí está precisamente ese coche. Vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora. Segundos a una décima de los primeros. Segundos a una décima. Vamos a decírselo. A ver. A ver. Pepe. Sí. Segundos a una décima, ¿eh? Sí. Está la cosa ahí apretada, ¿no? Hombre, muy difícil igual, ¿eh? Ya, bueno. Aquí cambia la cosa de un tramo a otro mucho, ¿no? Exactamente. Y queda lo peor, que son estables. Ahí es donde se va a decidir el rally. Pero bueno. Pero bueno, oye. Bien. Que nos quiten lo bailado, de momento. Estáis ahí arriba, ¿no? Bien, ¿no? Exactamente. Es una lucha contra los portugueses ahora. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues nada, ¿eh? Venga, vaya bien. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Terceros van los cántabros con los que hablábamos antes. Rodrigo Posada y Alberto Martínez. Que siguen ahí en puesto de podio. Han hecho tercero y segundo. Y ahora van terceros. O sea, que siguen ahí siempre arriba, ¿eh? A dos con tres nada más. Y cuartos van los ganadores de la última edición. Severino Suárez y Hidalgo Gutiérrez. Ahí vemos a Javi, que va a salir ya con Adrián. Nada. Todo preparado. Venga. Ahí van con él. Con el Tigra. Los mariachis siguen todavía. Todavía no han terminado la actuación y, bueno, van saliendo los participantes de es poco a poco. estamos viendo yendo ahora no salen por el podio como antes sino que ya salen por aquí y de momento lo dejamos todavía quedan muchos por salir es el coche de pero si salen el 14 ha salido el 20 elena ahora sí que ahora sí te puedo escuchar que antes con esto me gusta la camarina y ahora también la tengo todavía la camarina está presente tratamos con esta no sé lo que saldrá pero que salga bien de la camarina original esta es la familiar cercano pero bueno qué pasó problemas no va hay algún problemilla hay que empujar vamos a empujar vamos a dejar de grabar y ahora donde tenemos ahí a pancho que nos va a echar una mano seguro venga conseguido ahi nos dio pancho un empujón ahi el definitivo ya eh venga seguro ahi bueno al final salió por podio sí y bueno, importante salir aquí están todos ya preparados mira cuántos ¿Cómo va la cosa? Bueno, vamos, vamos, poquito a poco Bien, ¿no? ¿Pasándolo bien? Sí, sí, justamente, justamente Esto es lo importante, no hay que divertirse Ya pasar el día bien y a comer Yo soy un copiloto de la NASA Vamos con ese nivel Va a ser la primera vez Muy bien, la verdad Ya he copilotado en Rallys He hecho el campeonato gallego de Rallys Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa, pero divertido y muy emocionante Se pasa bien igual Muy bien, diferente, pero bien, la verdad Seguramente ya habrá más de una, entonces ya Si, claro Si el piloto quiere, pero mira, el baño Venga, seguir disfrutando Hasta luego Y esto de arriba de Sella Aquí es donde llegan las piraguas En el descenso del Sella, Dani Aquí está la meta Aquí está la meta Aquí debajo del puente, justo Justo cuando entran ahí, ahí está la meta Estáis viendo Ahí está la playa de Santa Marina Ahí hay una carrera de caballos allí La playa de Santa Marina La prueba muy famosa de aquí, la carrera de caballos de la playa Sí Así que ya sabéis Visit Riva de Sella Visit Riva de Sella Ahí va el mini a los Chamban Y por aquí tenemos más Ya todos preparados, ¿no? A ver, poco a poco Aquí hay todos los que hay Están moviendo ¿Cómo va la cosa? Bien, bien Aquí disfrutando un poco ¿La Copi bien? Bien, bien Vale, vale Porque los Copis tienen un curro complicado, ¿eh? Aquí curra todo el mundo Una responsabilidad grande Bueno, pasamos bien, ¿eh? Venga, hasta luego Voy a adelantar a un 205 Rally Mira cómo lo adelanto ¿Cómo vais? Bien Vamos Chando el día Disfrutando, ¿no? Es importante Venga, hasta luego Bueno, pues nada Poco a poco va saliendo Ahí está Se acaban los mariachis Bueno, bueno, bueno Y ya para irnos decidiendo por aquí Con mucho gusto Muchas gracias a todos Pero vamos a hacer una canción alegre Con todo el cariño Gracias por haber A los organizadores A todos ustedes En este homenaje especial En el día de hoy Y a Pacho En su homenaje En el cariñoso y especial Bueno A ver Nos habían pedido una canción Que a Pacho también le gustaba Le gustaba muchísimo Nos pidieron que termináramos Con esa canción Que es con la canción del Palenque Con mucho gusto Vamos a terminar Vamos Vamos a terminar entonces Con esa canción En ese homenaje especial A Pacho Lógicamente Con la alegría Y Y sentimiento Vamos Vamos con el Palenque Para Pacho Y para despedirnos Con ustedes Con alegría Esperamos que haya disfrutado Y que la cante con nosotros Esto es esto que dice En el Palenque En la piedra que ha dejado Cuya rocha conjugado Lo rocido Lo valiente La medida en la navaja Y la mujer Y la mujer que a mí me queda Yo no sé cómo se puede Pa' decirle Donde quiera Venga Venga el maestro Bueno Un aplauso fuerte A Pacho Allí a quien nos escuche Es un gran Que bonito Y muchas gracias a todos Le pregunto a los señores Los que son apostadores Cuando sacan A su gallo Y si quiere Les apuesto Mi dinero Mi pistola Mi montura Y mi caballo Las carreras de caballos Y los maicos Estos mudones Son riquinas Que tú me digas Y la mujer Que a mí me quiera Ha de ser Sin pretensiones Pa' que sea De mi medida Ahí va Bueno Muchas gracias Muy amables a todos Suba la decisión Para América Hasta una próxima Muchas gracias A ver Dani Que antes hablamos De los youtubers Y claro Yo digo aquí Los youtubers No sé El canal de youtube ¿Cómo vamos a mirar luego? Yo los tienes Aquí los tienes A ver que soy Hola milinos Hola ¿Qué tal chavals? Tú eres? Gerard Gerard Llera 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 Yo Keco Conocen todos por Keco Keco Diego Herrera Pero soy Keco Vale y soy los youtubers ¿Dónde sois vosotros? De Vilés De Vilés Y el canal ¿Cómo es? Autopasión Con dos S Autopasión Con dos S Es la pasión Esa Para ser una pasión Más grande Domingo de pasión Es el más internacional ¿Y cuánto lleváis con el canal? Vamos Empezamos con esto Tres años Tres años Tres años Y la gente que ve ese canal ¿Qué es lo que encuentra ahí? A ver Pues mira Encuentra pues todo lo que es Tema de regularidad Los rallies que corremos Cómo preparamos el coche Y bueno Tenemos un tutorial también Explicando también Explicando cómo se hace todo El año pasado Con el tema de la pandemia Aprovechamos y dijimos Vamos a hacer un tutorial Para ver Para que la gente sepa Cómo hacer las tablas Cómo interpretar el rutómetro Y cosas de estas Sobre todo es lo que más gusta Y luego Entre rally y rally Cuando no hay otro contenido Pues bueno Pues sacamos algún coche A algún amigo De que sea también clásico Y tal Entonces bueno Todo lo de comer Y bien ¿no? Y vais grabando algo en el coche también Sí, sí Siempre Hacemos un vídeo De todos los rallies Exterior, interior Todo un poquito Ah pues nada Ya os seguiremos Eh Dani Que siga aquí a los youtubers ¿Y el rally qué? ¿Cómo va? Bueno vamos terceros Va bien En la categoría vamos terceros Tuvimos mala suerte con el tráfico Pero bueno Con eso también se juega Ya, ya Bueno Todavía queda Sí, queda todo el rally ¿Has estado seguido en español? Bueno nada Para mí es lo más importante siempre Pásalo bien Hay que pasarlo bien Incluso Pues así que nada Bueno oye Bueno A seguir disfrutándolo Y a seguir con ese canal ahí duramente Muy bien Venga hasta luego Hasta luego Dani mira Ya sabes tú Que en los rallies hay penalizaciones Por adelanto Y por retraso Y que son peor desde adelanto Pues aquí vamos a tener que penalizar por adelanto Porque mira Pone feliz cumple Y el cumple es la semana que viene ¡Que cumple hoy! ¡Ya ya! ¡Hoy hoy! En 3, 2, 1 ¡Ya! Te pongo el cumpleaños feliz igual luego No pasa nada ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien Bien Muy bien Muy bien Los tramos muy bonitos La organización perfecta Genial Un día estupendo Vale ¿Vosotros sois? De Cantabria De Cantabria ¿Y tú eres? Chus Chus y Luis ¿Qué número? A ver que yo lo vea El 54 El 54 Bueno pues nada Pongo el cumpleaños feliz De verdad Venga Muchas gracias Venga Pásalo bien Hasta luego Ah y este también Feliz cumple ese Y feliz cumple sal A ver ¿También cumplir vosotros o? ¿Eh? Sí, sí Algunos cumplimos ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo? Lo hemos cumplido el miércoles Este por atraso ¿No? Por el retraso Tú por adelanto Bueno nada Hay menos penalización 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 Tú eres Yo Gonzalo Gonzalo y Andrés Y Andrés Y el número el 55 El 55 Ah mira Zalo Zalo Campo Y Andrés de la Era Bueno oye ¿Qué tal lo pasáis? Bien Muy distinto a la montaña Pero bueno ¿Qué hacéis montaña habitualmente? Sí Estamos haciendo En Cantabria Estamos haciendo El campeonato de montaña Pues una pena Porque vamos a tener Peña Cabarra Este año Para el Nacional Pero me parece que no Y al final no Y al final no lo hay Bueno pues así todos Allí nos veremos Sí Bueno Para el regional Pero ahí no veremos El Peña Cabarra Bueno Para estarlo bien ¿Vale? Intentaremos Lo que estamos haciendo Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Voy a ponerles El cumpleaños feliz Que tengo por aquí Ya verás Muy bien Ahí está el cumpleaños feliz Que acabo de decir yo Que les iba a poner Pues ya diga el cumpleaños ¿Ves? El 57 Un Twingo Dani Sí señor Un Twingo Estos no se ven No sé Pero es que Esta gente son valientes Mira Pero es un Twingo Es un Twingo alpine Cuidado Es un Twingo alpine Ahí lo tenemos Es una serie que me pasó a Alonso En su momento Sí, ¿eh? Sí, sí De la cochera No tenía nada que hacer Y dijo Toma Llévatelo para estas cosas Bueno Aquel señor es Francisco Caso ¿Y tú no me acuerdo cómo te hagas? Rubén Canel Rubén Rubén Así ya con el bozal Así es que así ya te conozco bien Los años y las arrugas Se van ya generando El Alfa 75 corría más que este Sí La verdad que bueno Se fue para Galicia Para toda la afición que lo quiera saber Y bueno Tiene un nuevo dueño Y a ver Allí le esperan nuevos proyectos A ver qué pasa Bueno ¿Y esto de la regularidad qué? Pues esto de la regularidad Engancha y mucho Y yo lo aconsejo a todo el mundo Porque ya no es el desestrés Que puedas quitar encima Es lo que te genera El no perderte Uno para salir Uno para salir Eso por ejemplo Eso por ejemplo Bueno pasarlo bien Venga Hasta luego Claro Porque si luego están aquí hablando con la camarina Y llegan tarde Y por nuestra culpa penaliza Pues tampoco es plan Bueno pues ahí están saliendo ya Los coches siguen saliendo por Por el orden de lista Por el orden de lista No tiene que ver Porque claro Aquí la clasificación Tarda salir Entonces Se mantiene O sea no es como un rally Es como un rally de mi normal Si no hay dos etapas Después de agrupamiento Se sigue con el orden de la lista Cuando se cambian los ordenes Cuando hay una etapa Y al día siguiente Entonces se hacen De clasificación del día anterior Pero cuando es la misma jornada Se sale por orden de lista siempre Nada Ahí nos vemos Todo el mundo ya por aquí preparado Los más leches recogiendo Y bueno Así está la cosa ¿Veis? Nos acercamos a toda leche Hacia un BMW Dani Sí Jesús Álvarez Que antes me decía Nacho Madriña Que debutaba aquí Con este Estrenaba coche Y debutaba Así que vamos a ver este doble Estrego y debut Hola Miguel Buenas Estarías aquí Y me has perdido Que un pulpo en un garaje Pues sí La verdad que lo estamos pasando de cine Pero no es lo nuestro No Necesitamos un poco de rodaje Bueno pero disfrutándolo Sí hombre Claro A eso vinimos Es lo que se trata Y a seguir con el tema de Pancho Que tiene mucho mérito Sí La verdad que sí ¿Y cómo piqué? Bien ¿Cumple? Bien Bien Muy bien Sí 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 ¿Qué es la primera? ¿La primera? Debutó en el princesa Sí Y ahora ya pasó a la regularidad Ah bueno Está bien Hay que tocar un poco todos los palos Hay que ir por todos los lados Esto tiene su emoción también Sí La verdad que sí Aquí pasas menos miedo Complicado Pasas menos miedo aquí No Miedo cero No Muy bien Venga Pasadlo bien A disfrutar Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí Otro participante Ya nos van quedando pocos ¿no? ¿O qué? No, no Ah que están todos por la parte allá Ah entonces tenemos que ir a la parte allá Dani Ya nos queda en la mitad Mira Que nos queda mucha gente 72 Mira cuánto sale por aquí ¿Ves? Anda Claro que están llegando Vienen por aquí Por encima de la cera Sí Y los vas a ver aquí Ya se incorporan Sí Sí Aquí vamos a la mitad de la lista Justo Claro 75 Claro que están todos para allí Vamos a verlos Vamos a ver por qué número vamos Estamos en el 95 Fijaros hasta el 150 Todo lo que queda todavía Fenomenal día ¿Eh? Ahora estamos Genial Este golf 96 Nosotros Nosotros Un hijo Chaco Eres Castelo Los 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 Cáceres Los 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, entonces tenéis que hacerlo bien aquí en casa, ¿eh? Lo hay que intentar, a ver. Sí, por lo menos pasarlo bien, ¿no? Que nos salga bien, a ver, esperemos. Disfrutar, sí. Bueno, pues venga. A ver, ya veremos después. Venga, suerte. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo va el Renault 4? Bien, ¿no? Lo estamos pasando bien, por lo menos. Estos son indestructibles. Ya te digo. ¿Eh? Ya llevo años corriendo, no te acordarás. Pero me hiciste una entrevista y creo que las primeras tuyas en Munko. Como estaba pintado de blanco muy bien. Me suena tu cara, pero esta tú vas a ver ya, wow. Además con la edad ya voy perdiendo memoria. Teníamos tu pelo negro y yo todavía tenía el pelo. Yo tenía el pelo negro, entonces ya llovió, ¿eh? Ya llovió. Mucho, mucho. Ya llovió. Bueno, pasarlo bien, ¿eh? Muy bien. Venga, venga. Hasta luego. Aquí, vamos a... Bueno, aquí ya hay que pillarlos al otro lado. Sí. Aquí ya van llegando para salir. Sí. Claro, aquí los vemos por aquí, pero podemos atajarlos por el otro lado. Porque estamos aquí, pero podemos ir por aquí. ¿Ves? Bueno, pues ahí van poco a poco saliendo todo tipo de vehículos. Lo que tiene Torralis, que hay una variedad enorme, ¿no? De vehículos ya más, ¿eh? De todos los precios, de todos los tamaños, de todas épocas. Sí, sí, sí. Más mira por ahí. De todas las prestaciones. Quédate todo por ahí lo que hay, ¿eh? Sí, todos que vienen hasta el mundo, claro. Todo por ahí, todo por ahí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Eh? Bien. Padre e hijo. Cansados, sí, señor. ¿Estáis cansados? Sí. ¿El chaval también? Y eso aguanta más, ¿eh? Eso aguanta más recuperan antes. Sí, claro, claro. ¿Lo estás pasando bien? Sí, sí. Sí, ¿eh? Precioso. Sí, ¿no? Los parajes son maravillosos. ¿Y el clima acompaña? ¿Dónde venís vosotros? De Lugo. Te diría de Sevilla, pero no cuela. ¿Qué? Te diría de Sevilla, pero no cuela. ¿Qué? De Sevilla, pero no cuela. Ah, de Sevilla, no, no. No cuela, no cuela. No cuela. Bueno, podría ser uno de Lugo que vive en Sevilla. Sí puede, sí. Pero bueno, nada, pues a seguir pasándolo bien y a disfrutar. Pues muy bien. Que es la primera vez que sales tú, ¿no? Más veces ya. La tercera. Ah, la tercera. O sea, que ya le cogiste el gustillo, ¿no? Sí, sí. Cada día un poquito más y bueno, mejor. Y bueno, lleváis juntos por ahí pasando el fin de semana bien, ¿no? Sí. Una buena manera de... La mujer nos deja, entonces, es una disculpa para... Para salir de casa. Que no me ha olvidado la madre. Venga. Venga, pasadlo bien. Hasta luego. Tenemos aquí a otros señores que les debo yo una grabación de la camarita. Ah, son estos. A Odor. ¿A quién? A ver, te lo grabé. Lo oímos, eh, lo oímos. A ver, a ver. Te debo una grabación de la camarita. Además habíamos estado bastante extrovertidos y demás. Y me pongo a buscar la imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y fue que debí darle a parar en vez de grabar. Estaba con la camarita con la otra. Porque tengo una imagen que se me ve caminando. O sea, se ve la cámara moviéndose. Y plaf. Y entonces crees que iba grabando y cuando me puse a grabar lo quise fue parar. Parar. Bueno, nada. No pasa nada. Ahora sí. Supongo que si yo estoy viendo. Mira, están grabando. Yo creo que sí que en principio. Bueno, está en manos del profesional. Ahora no hay problema. Bueno, bueno. Tampoco, eh. A ver si ahora se va fácil la grabación. Señor Camarina, ¿no? Sí, Camarina. Mira, hemos cambiado la Camarina. Hemos cambiado la verde por esta. Bueno, la verde la tenemos también. Pero en principio grabaremos con esta todo el campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. Nada. Nos perdimos 77 veces. Pero esto, bueno, lo nuestro tenemos que reconocer que es la carretera cerrada. Esto de... Tantos cruces y tanto... Y esto no mide nada bien. Nada. Mucho curro. A pelo, aquí, a pelo. Mucho curro, eh. Vais en clásico, además. Total, ¿eh? Total. No tenemos nada. Aquí no hay nada. El cronómetro y el contra kilómetro. Sin nada más, ¿no? Exactamente. Y así. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ya, claro. Y además aquí se ve todo bastante mal. Sí, eh. Pero bueno, venimos fundamentalmente para homenajear a Pach. Sí, claro. Pero... Nosotros lo hicimos pasar mal y él nos lo hizo pasar mal a nosotros y queríamos estar atisios y no simplemente para demostrar a Pach. Increíble. ¿Y este año qué hacéis? ¿La Alemán Center también? Este año ya estamos apuntados en la Alemán Center. Porque aquí mi copiloto dice hasta que no nos consolidemos y ganaremos con solvencia a las 60 no cambiamos de categoría. Entonces este año vamos a... Nos hemos inscrito en España. Y os veremos también en Navidad y en Pravia. Exactamente. También está ahí latente el intentar luchar por el campeonato de España, pero... Claro. Que ahí el año pasado los que hicisteis, lo hicisteis muy bien, eh. Estabais arriba, o sea que... Eso es, eso es. Hicimos un segundo y un tercer puesto. Pero bueno, también sin agobios. Sin agobios. El año pasado fue un año un poco complicado, se juntaron muchas pruebas y muchas cosas y yo no me cansaré de decirlo, valga la redundancia, acabé un poco cansado. Entonces... Se te amontonan, preparar el coche, ir a entrenar, las carreras... Y bueno, pero creo que algún día asaltaremos en condiciones el campeonato. Muy bien. Y seréis bienvenidos. En 60. En 60. Así que ahí estáis siempre siguiéndolo. Ellos están siguiendo. Gracias por la cobertura. Sí. No nos hayáis grabado con aquella entrevista tan buena. Sí. Con la alegría de aquel resultado. Sí, exactamente. Que acabáis de llegar justo... Además son las que me gustan a mí cuando os bajáis justo del coche, ¿no? Que está todavía con el... Sí, tengo yo alguna también de esto. Y decir, oh, qué guapo me quedó esto y luego... ¿Vais a seguir este año también? Sí, sí, sí. Vamos a Costa Brava ya. Dentro de un mes ya para Costa Brava. ¿Un mes ya? Sí, sí. Así que nada. Pues nada. Gracias por vuestro trabajo. Ah, da las gracias cuando veas que sale. Porque no vaya a ser que... Sí, está igual. No vaya a ser, eh. Vale. Y mucho, que nos apoye mucho la regularidad. ¿Eh? Que faltan muy como patrocinadores. Claro. No, al final la atrae gente. Sí, sí, sí. Y el espectáculo es un espectáculo. Es que va. Es que hay gente que... Oye... Consume. Vamos para allá. Vale, venga. Pasando bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Pues esto asegúrate de que quedó grabada, eh. Sí. Me dio una rabia, me dio una rabia. Me dio una rabia porque más o menos eso. Fue justo... Estaban además, habíamos comentado a mitad de rally, que ellos estaban ahí en la pelea con Fran y también con José Ramón y Concha. Y claro, podían incluso hacer, entre comillas, labor de equipo asturiano, ¿no? Meterse ellos por el medio y quitarle puntos también a los rivales de Fran y Adrián, ¿no? Entonces estaba la cosa ahí muy entretenida durante todo el rally. Luego los pillamos al final. Pues a ellos, a José Ramón y Concha y a Fran y a Adrián. Y estuvimos ahí hablando con ellos, pero no quedó grabado. Bueno. Ah, espero que sí. Que ahora haya quedado, ¿eh? Aquí vienen Javier Roza y Isaac Antelli. 140. Y vamos a ver si hablamos con ellos. Porque van sin nada, nada, nada. Van liderando esa clasificación de clásico, ¿no? Sí. La categoría de regularidad clásica. Regularidad clásica. Los primeros clasificados de momento. Y van por ahí arriba también, ¿no? Sí, el puesto 40 de la general. Cuarenta y algo. El puesto 43 de la general. 143. El primero de regularidad clásica. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Que la cosa va bien, ¿no? Ahí va. ¿Eh? Porque ya no solo liderando lo vuestro, sino que vais bastante arriba en la general. Para ir sin nada, ¿no? Pues no llevas nada, tú, ¿no? No lo llevas escondido. Un lápiz. Nada. El lápiz de ese viene afilado. Claro. Pero bien, 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 ¿no? Bueno. Te lo estáis pasando bien. Sí, sí, muy bien. Bueno. ¿Dónde estáis vosotros? De Colunga. De Colunga, los dos. No, de Gijón. ¿Tú de Gijón? De HLT. ¿De? De HLT. De HLT. Aquí lo tienes, mira. H... Historic López Team. ¿Eh? Historic. Claro, de López, de Pablo López. ¡Ah! Tenemos un buen maestro. ¡Ah! Vale, vale. ¿Y tú del Team Vallín o qué? Jajaja. También, por ahí. Sí, sí. Bueno, pues nada, oye, pasarlo bien y disfrutar y bueno, a ver si lo mantenéis. Perfecto, ¿no? Sí. ¿Es la primera que hacéis, no? No. Ya salisteis muchos, ¿no? Ya salimos en alguno por ahí. ¿Pero siempre en carretera abierta? Sí. Siempre. Es la que os gusta, ¿no? Sí, sí. Pues a seguir disfrutando, ¿vale? Venga. Hasta luego. Ahí está, 140 con el polo. Con el polito. Mira, cuántas tenemos detrás de repente. Mira, repararon, ahí está. Ah, míralo, es verdad. Ahí está. Estaba yo grabando antes porque lo vi ahí parado, dije, pero lo vi como aparte. Y digo, meca, estos al final no pudieron. Pues sí, sí. Pero veía que el escape no lo tenía tal. Sí. Ahí está, ahí está. Venga, dándole todo ahí. Sí señor, sí señor. Ya no llevan a colgado, mira. Ya no llevan a colgado. ¿Pudiste? Sí señor. ¿O vais ahora a empezar? Empezamos ahora. Ahora empezáis, ¿no? Vamos a por la victoria. Pues nada. Cuidado al bajar el bordillo, ¿eh? Sí, sí. Te cuidado, ¿eh? Somos campeones del mundo en evitar obstáculos. Pues ala, venga, a disfrutarlo. Hasta luego. Ahí va. El Triumph Speedfire, como los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los cazas de la batalla de Inglaterra. Vale, ahora. Escupe fuego. Sí. Ahora no tiene que pasar por ahí, o sea que, bueno. No, no, ya no hay problema. El único problema de aquí, el... Bueno, está abajo porque esto está... Sí. Para que se pueda subir y bajar por ahí. Y ya va a salir conmila. Bueno. Estos ya son los únicos. Prácticamente. Prácticamente, sí. Bueno, quedan ahí todavía unos pocos, ¿eh? El Mitsubishi blanco que viene ahí. Quedan unos pocos. Pues este es el número 150 y este es el último vehículo que toma la salida aquí ahora, Dani. Y además es de los jovencitos, de los de 25 años. De 25, justo, justo, ¿eh? Con los pelos. Con los pelos, ¿eh? Con los pelos, ¿eh? 25 años, justos, ¿eh? Muy justitos. Muy apurado. Pero bueno, el caso es que estáis dentro, ¿no? Eso no es. Estamos aquí. Anda, pero si tienes volante al otro lado, Dani. No me había fijado. Los japoneses, ¿sabes? Volta a la derecha. Míralo. Aquí el coño, que se va a ingentado, aquí cambiarle para acá, pues ya está. Somos al revés del mundo. Ya te digo. Esto es Tokio Race. Total. Tokio Race. Total. Y eso de conducir al otro lado, tío, ¿cómo se lleva? Para meter la tercera lo peor. ¿Eh? Lo peor es la tercera. Lo demás, pues prácticamente igual. Una vez que estás por ahí... Claro, cambiarte el volante para este lado cuesta una pasta, ¿no? Es que no me... Los ebos valen mucho, sí. Sí, ¿eh? Los ebos se puede ir 7.000 euros. Pero cuando vayas de vacaciones a Inglaterra, lo tienes domina hoy. Claro. Ahí vengo yo, entonces. Claro, tienes que ir a Japón, a Inglaterra, a Australia... Claro. Los sitios donde vas por ahí como el rey. Pero bueno. No se va mal, ¿eh? No, no va mal. Y luego esto es una serie limitada, que se la antojo. Porque a él entonces es tontería tocarle. Mejor dejarle original. Ya, ya, ya. ¿Hacéis algo más con este coche o solo regularidad? Escucha lo que te dice. Es la primera vez. ¿Qué dices? Papá. Papá, ¿quién es papá? Papá, mira. Oye. Llegas. Casi mejor por el otro lado. No, por el otro lado que está el mar. A ver si vas al río. Bueno, pues hay que animarlo, ¿eh? ¿Te gustan los coches? ¿Sí? Bueno, pues nada, disfrutarlo, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Venga. Hasta luego. Ya tenemos aquí... El doble cero. Aunque ponga nueve, este es el doble cero. Esto es Ramón Campos. Este Porsche y acá. Y a... Sombrero de Villa Mayor. Ecopiloto. A ver. Voy a meter la marcha atrás. Mira. Mira la marcha atrás. A ver. Vamos a ver. La marcha atrás. La marcha atrás. ¿Dónde? ¿Esa es la marcha atrás o...? Tienes cinco o seis velocidades pa'lante y seis pa' atrás. Mira. 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 Tienes la primera metida. Tú metela aquí. ¿Esa es la primera? Y va pa'lante. Ah, vale. Voy aquí y voy pa' atrás. Y ahí una vez que metes la primera, metes todas las demás velocidades ahí. Voy a meter la sexta. Me cago la más. ¿Qué? Terrible. Bueno, ahora esperar a que llegue toda la gente aquí y bueno, de momento todo muy bien. Muy bien. No hubo mayores problemas. Sí. Cortamos este tramo, lo neutralizamos desde el 18-125 porque estaba por ahí abajo la policía y para evitar que nadie tenga ningún problema. Y bueno, pues nada, ya están Fran y Adrián ahí parando a todos para neutralizar la parte final y esperemos que llegue todo el mundo aquí y ya podamos empezar con el final de rally. 150 coches y no ve ninguna incidencia, ningún tipo y tal. Yo creo que fue un éxito para la organización. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Y aquí dentro qué? Aquí dentro mucho ruido. Y muchas nueces también, eh. Oye. Muy bien, ¿no? Va muy bien. Va muy bien, eh. Es un gran copiloto, eh. Tienes que venir a probarlo, eh. Y gran cocinero. Prometiste me venir a probarlo. Voy a hacer un reportaje el día que quiera. Tendremos que probarlo, sí, sí, habrá que probarlo. Un día vamos y probamos unos cuatro. ¿Te damos un día aquí? No, claro. Si lo vamos a Galicia ahí. A ver si me va a prestar luego. Y mandamos a... Hace muchos años dejó me van con el carcross cuando hacía los carcross. Sí, sí. Y claro, yo iba, no lo subía de vueltas aquello. Joder, claro. Yo iba como un poco congojado. Claro, que yo había que subirlo a 10.000, a 10.000 por lo menos. No, yo voy a 10.000, a 11.000. Claro. El motor de moto es lo que tiene. Hay que revolucionarlo. Bueno, pues nada. Mancha atrás. Mancha atrás. Mancha atrás. Cuidado. Hay que poner. Hay que poner. Hay que poner. Ahí. Pues estoy aquí con este señor. Aquí seguimos. Y ya están llegando coches. Ahí están. Unos cuantos ya. Y la cosa está súper, súper emocionante. Aquí tengo la clasificación de cómo van. Y están, pues, faltando... Están con los tiempos de los dos últimos tramos. Después del séptimo están los portugueses. ¿Eh, Dani? Sí, sí. Hay unas diferencias mínimas. Está el equipo portugués en cabeza, pero seguidito nada. O sea, porque eran menos de dos puntos, ¿no? Sí, sí. Antonio Ramos. Y Antonio Caldeira. Antonio Caldeira. Y luego estaban Rodríguez y Zorita. Pues nada, muy cerca. O sea, que vamos a esperar. Espérate, espérate. Aquí yo creo que ha salido... ¿Ya ha salido el doctor? Sí, porque ahora son 53, 7 y 57, 6. Sí, ha salido el doctor. Para ver. Sí. Mira, vamos a decirlo aquí. Ahí estamos viendo que acaban de llegar los portugueses. Que de momento, después del octavo tramo, en falta de uno solo, pues van líderes. Está la cosa ahí apretadilla. Están entrando ya el resto de participantes. A ver, cómo queda esto finalmente. Vamos a ver estos trofeos de Finisher. Ahí están. Míralas cómo ocurran que no salieron en el vídeo todavía. Ahí están. El lado oscuro. El lado oscuro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí está bien, Mayador. Recibiendo a los participantes y dándole ese día. Este es el trofeo de Finisher. Este es el trofeo de Finisher. Y estos son los otros trofeos. Los dos. Seguro. Seguro. Estamos en la parte final. Vamos a ver dentro de nada. Los envenajes entre los premios. Javier Alonso, por favor, Javier, sube aquí. Otro campeón que se metió en Vía Gerida ayer a Madrid y volvió para estar hoy con nosotros en el rally. Bueno, ahora voy a empezar por el final. Yo voy a mi bola. El tercer clasificado en el Campeonato de España de regularidad, que es el Campeonato de España que corremos nosotros, los Pancho Villa, todos los años, es Josep María Molas, que viene de Girona y estuvo aquí con nosotros y vino ya el miércoles para arriba de Sella desde Girona. Por favor, Josep María. Pues aquí viene. Él ya fue campeón de España antes que nosotros, Pancho y yo. Estuvimos muchos años compitiendo con él y el cabrito nos fastidió hasta que al final, pues conseguimos ganarle. Bueno, y ahora después de la entrega de premios, la rifa. Ahí está el coche del ganador. Bueno, vamos a poner otro par de guantes, sacamos otra papelita. Y vamos a poner un ganador en la rifa. El 125. 125. 1, 2, 5. 125. 125 a la 1, 125 a las 2, 125 a las 3, desierto. He pasado más frío que Miguel Collado. No quiero decir nada más. 40 años el tío ya, eh. Míralo. Sí, lo conservamos tú y yo. Ahí está. Bueno, pues esto. Esto ha finalizado. Hemos podido grabar lo que hemos podido porque, claro, estamos con el labor de speaker, pero ahora vamos a intentar hablar con gente. Vamos a hablar, vamos a ver un poquito las impresiones de cómo ha quedado esto. Aquí el coche de los vencedores. Que huele a champán o así de a champanada. Y ahora vamos a hablar con otro. Bueno, pues aquí estamos con los ganadores, ¿no? Sí, ganadores por segundo año consecutivo, eh. Que además, dando la vuelta al radio en el último tramo, ese tramo de exceso de sella, el tramo por tablas, que en esos son unos hachas, estos dos, eh. Claro, tiene muchas tablas, amigo. Bueno, pues nada, enhorabuena. Aquí estáis con el coche al lado. Que vaya moción en ese último, ¿no? Cuando sabéis que está la cosa tan justa, ¿no? Sí, no sé, la verdad que no... No contábamos de... O sea, sabíamos que lo íbamos a hacer en las tablas y no había ningún corto tiempo, pero no esperábamos ni de lejos poder alcanzar a... O sea, a Caldeira y a... Y a los que iban a ser fondos. A perfecto. Entonces, pero bueno, para nosotros fue una sorpresa a eso, ver que al final los alcanzamos y pudimos hablar. Porque ellos durante todo el día fueron delante de nosotros, la verdad que en los tramos de por la mañana lo hicieron muy bien. Nosotros, bueno, no estuvimos muy acercados, aunque, bueno, estábamos cerca, pero no tanto como para poder acercarlos a ellos, ¿no? Y por nosotros fue una sorpresa, ¿verdad? Al final de menos a más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por la mañana, bueno, me llevo muy bien con la medida. Yo llevo año y pico y así me subí al coche. Y es que no extrañes un poco la mano, el ritmo, la regularidad. Y por la tarde sí que no es tanto Raúl como yo, estamos mucho más, mucho más tranquilos y mucho más a gusto en el coche. Y me salieron mejor los tramos y al final, pues bueno, más sorpresa. Bueno, aquí en Riva de Seiya hay el rey del Seiya, los reis del Seiya, los de las Piragos, pero vosotros sois ya los reyes del Seiya. La verdad que se nos da muy bien este rally. A ver, a ver, nosotros, Severino y yo, hicimos muchos rallies completos a tablas, completos, enteros. El rally de Valdezoto en su día era entero a tablas. Y claro, nosotros hicimos muchas tablas. Entonces, a este rally, al tener un tramo largo, complicado y tal a tablas, la verdad que se nos da bastante bien. Y siempre logramos remontar al final en este tramo, en el tramo de descenso del Seiya. Claro, o sea que nunca os pueden dar por muertos hasta que no pase este tramo. Este rally siempre fue, este tramo siempre fue el clave porque lo demás, a ver, la inscripción que hay hoy aquí. Un montón de gente buenísima, vienen de Portugal, vienen de tal, que son todos buenos. Campeones y terceros de España, mucho tiempo de regularidad, 60. Y claro, ya quedar ahí, estar ahí arriba en esto, pero después, claro, el tramo de las tablas ya, ahí es donde siempre damos, ahí el buen paso. No sé por qué, pero bueno. Ya sé que se ha neutralizado la parte final, ¿no? En este, pero bueno, mejor. Que todavía podíais haber sacado más. No, no, estuvo bien así. No lo creas, no lo creas. El descanso de cuando dijeron, todavía caen cuatro kilómetros, una tabla así por cantar y te dicen, ya se acabó. Y dices tú, uuuh, menos mal. Menos posibilidad de equivocarse, ¿no? Exacto, pero hasta el último momento puedes fallar algo, ¿no? Nada, pues nada, oye, ahora a disfrutarlo. Bueno, ya estáis empapados. Oye, no bajaste la ventanilla para echar el champán. Va a estar un poco mojada la tapicería. Hay que limpiar la tapicería. Y nada, ahora ya, pues tú ya para el Costa Brava, ¿no? Y nos vemos dentro de un mes. Bueno, voy a Valdezoto el día 6. Ah, y Valdezoto antes, ¿no? Y tú también, ¿no? Sí, sí, a Valdezoto también, sí. Bueno, pues nada, oye, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. La tercera el año que viene. Venga, hasta luego. Pues aquí tenemos al equipo portugués, segundos clasificados, luchando por el triunfo hasta el final. Y además es un lujo tenerlos aquí, campeón de Portugal, Antonio Caldeira, uno de los mejores compilotos. De Europa, de regularidad. Ya había venido hace dos años. Y esta año ya vino, hace dos años vino a ver cómo era esto. Y aquí ya vino a ganar esta vez, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Porque con mi amigo Antonio Ramos, que muy conocido en Portugal, tres años ha sido campeón de regularidad. Y es un piloto que habíamos ganado el mes de enero, el último rally de nuestro campeonato. Y pronto ya habíamos hecho una prueba, es un rally magnífico. Y para mí es la organización. Pancho Villa Rally Team, una maravilla. Y pronto el rally estaba corriendo muy bien. Y hasta la última. Pero como se dice en España, hasta el rabo es todo. Y los últimos hicieron una mejor que nosotros. Y pronto nos quedamos seguros. Pero estamos muy contentos, muy felices. Porque ha sido una prueba muy bonita. Sí, sin duda, ha sido un rally muy divertido, muy entusiasmante. Encontramos preciosos, carreteras magníficas, el paisaje de mar, de montaña, todo eso. Ha sido mi primera vez en Asturias. Y quedar en segundo, mira, ha sido muy bueno. Y por la excelente navegación que hace Antonio. Para allá del divertimiento que tenemos siempre en el coche con algunos chistes que compartimos y nos vamos divertiendo durante todo el rally. Por eso, y la gran fiesta que ha sido la organización, este final apoteótico aquí, enhorabuena a Pancho Villa Rally Team, que ha estado a un gran nivel de organización, sin duda. Una lista de inscritos pocas veces vista, ¿eh? Sí, mira, quedar segundo en 152 equipos es tremendo, ¿no? Y es una gran fiesta de la regularidad. En Portugal no conseguimos tener esta lista de inscritos ni próximo. Por eso, enhorabuena a todos por el trabajo bien hecho que ha sido hecho. Dejar contenta a tanta gente es complicado, ¿eh? Pero al final ha sido todo un éxito. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué tenéis? Creo que se nos van a un rally ahora espectacular también, ¿eh? Sí, señor. Voy a hacer las mucs de Bastogna ahora en el mes de marzo. ¿Allí en las Ardenas, en Bélgica? Sí, señor. Con un piloto de Luxemburgo vamos con un Porsche 944 Turbo. Yo he ganado la edición de 2014 con otro Porsche, otro piloto. Y para mí me gusta mucho esa prueba. Y ahora mismo he terminado, antes de ayer, el rally francés de Diez de Glace, donde estábamos con mucha nieve y mucho hielo. Como su nombre indica, ¿eh? Sí, señor. Una maravilla. Es un rally muy bueno. Todas las personas... Yo prefiero al rally de Monte Carlo, porque el rally de Monte Carlo, si no hay nieve, no me gusta tanto. Y pronto vamos intentando mantener nuestra actividad hasta que Dios nos permita. Y en el campeonato de España te veremos otra vez. Sí, señor. Campeonato de España. Yo voy a estar presente nuevamente con Pancho Villa Rally Team. Voy a hacer... Me ha comunicado ayer José Manuel que voy a hacer la primera prueba Costa Brava regularidad sport. Nos veremos. Con Fran. Y después vamos a hacer el segundo rally en Sierra Morena, en Córdoba y hasta el final. Y a mí me gusta mucho hacer equipo en el Pancho Villa Rally Team, porque es gente extraordinaria. Sí, por supuesto. Y todos echamos de menos al Pancho. Sí, sí, sí. Una memoria... Entonces, coge el móvil, sácame fotos. Ha sido una... La lectura magnífica. Quien escribió el texto ha sido un homenaje muy bonito que han hecho a Pancho. Pues yo diría que fue el señor Villamayor. Sí, sí. De hecho, lo leí yo porque él no podía leerlo. Claro. Porque ya había llorado un montón de veces mientras lo escribía. Sí, yo lo sé. Y por eso lo leí yo. Bueno, en fin. Era una gran amistad entre todos. Es un placer compartir con él en los gales de España. Son gente seis extremos. Y ahora ya Memorial Pancho y todo este número de gente que ha venido aquí a participar. Eso es por la buena persona que da Pancho y por la buena persona que son... con amigos muy grandes y tener un rally con 150 coches. Impresionante. Me queda en la memoria por muchos años. Bueno, pues nada, pues nos veremos. Nos veremos. Encantado de verte por aquí por Asturias. A ver si te animas más veces y si no, también si te animas a ir por ahí a alguna prueba de campeonato. Perdóname, y Antonio organiza un rally del campeonato. Va a ser la primera prueba de nuestro campeonato organizado por la Federación Portuguesa. Que es el Rally de Sertán. Y que... ¿Dónde es? Rally de Sertán, que es en la región centro de Portugal. Ajá. Y un rally precioso pronto. Él es un perfeccionista. Como organizador, como piloto. Y... Tengo una lástima que no pueda hacer el rally. Pero... Públicamente invito a los españoles a hacer su rally, que es muy bien hecho, muy bien medido y espectacular. Muchas gracias. Y esa es mi próxima actividad. No es participar, pero sí organizar y da mucho trabajo. Solo quien no organiza una prueba de estas sabe el trabajo que da. Y por eso, enhorabuena una vez más esta organización de este gran rally. Claro, por eso valoras más todavía esto, ¿no? Porque tú sabes el trabajo que cuesta. Sí, sí, sí. Muy bien. Porque vaya todo fenomenal, que te salga muy bien la prueba. Y... Entonces, nos vemos. Nos seguiremos viendo. En un mes, nos vemos. En todas las carreteras de España. Nos vemos, nos vemos. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Venga, venga. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Dani. Aquí acabamos ya de quitar la carpa. Todo plegado ya. Pero hagamos nosotros. Bueno... La verdad es que sí. Bueno... Ayudando aquí. Final de rally. Contentos. Acabamos. Todo bien. Hubo problemas. Bien, ¿no? Fuimos capaces de hacer todo el rally con 150 coches y sin mayores problemas. Llegaron todos a meta o la mayoría. Y... No hay mayores problemas. Y la verdad es que... Joder, muy bien. Muy contentos. Sí. Seguro que Pancho... Ah, Pancho nos vio y nos ayudó. Estaba ahí, vamos. Estuvo feliz. Hoy estuvo muy feliz. No sé yo. Porque... Hay algo. Después de esto hay algo. Yo estoy seguro. Y lo que pasa es que... No lo puede mostrar. Pero bueno, pues hoy lo mostró en... Aquí. En forma de ayuda. Ayudando aquí. Y bueno, pues... Primero nos quitó el agua. Que teníamos un poco de agua por la mañana. Luego quedó... Sí. El día genial. Estupendo. Y la verdad es que... Muy bien, Jomar. Y que... Lo que más nos alucina es el cariño que nos tiene la gente. Sí. ¿Sabes? Para que vengan 150 coches... Algo habréis hecho bien, ¿no? Y de toda España. Y después que la gente que ayer fue a la gala... Dice que esto es un rally... Y que vengan aquí. De carretera abierta. Que los rallies de carretera abierta tienen esa hándica de que sales, cogiste un camión o un tractor y ya quedaste sin rally. Digo, porque es que tienes que respetar las normas de... De circulación. Se fueron ayer a Madrid a la gala. Se vinieron otra vez a Asturias, llegaron a las 3 de la mañana. Hoy a las 8 de la mañana estaban en pie y estaban aquí ya para verificar. Eso es... Es impagable. Molas lleva desde el miércoles por aquí el hombre. Es una gente... No, no, no. La verdad, una pasada. Y todo por, oye, por Pancho, por... Por la... Por todo esto. Y la verdad es que estamos, bueno... Muy agradecidos. Y bueno, pues... No sabemos ni cómo corresponderlo, pero... Muchas gracias a todos. Nada. No podemos decir nada más. Pues gracias a vosotros por organizar una prueba así. Porque todo el mundo habla bien de lo que hacéis y... De lo buenas personas que sois y bueno... En fin, ya sabes tú lo que dicen. El que siembra, recoja, ¿no? Bueno, pues muchas gracias porque... Así que... Otra cosa no, pero sembrar, sembramos mucho. Sembráis. Trabajamos muchísimo. Trabajamos. Fue... Uff... Yo soy agotado. Sí. Pues ahora descansad. Sí. Y con el trabajo bien hecho y... Sí, o por eso ya... Por eso te estás agotado, ¿eh? Porque quiere decir, cuando acabas y todo sale bien, pues te viene ese mojón de... Claro. Es decir... Eso lo sabemos nosotros mucho después de... Y cuando hacemos los... Es que es alucinante. Yo además... Y está súper cansado, ¿no? Pero es una pasada de decir, de poder ya... Está en el momento de relax y en el momento de... Bueno... Sí. Y bueno, nosotros la verdad es que todos los que pasaron por arriba por el podio en que les dimos la placa de finish, no hubo nadie que... Que no dijera que estaba encantado, que muchas gracias, que muy tal... Y bueno, pues... Hacemos... Un rally de carretera abierta que intentamos asemejarlo al máximo a lo que es un rally de verdad. Entonces que... Aunque no lo somos, pero que nos sentamos todos pilotucos por un día, ¿no? Ya, sí. Entonces te digo, joder, que subes a un podio, que sacas una foto, que... Sí, sí, sí. Que te dan una placa de finish... O sea, que quiero decir, que lo que se hace en un rally bueno de tal... Pues bueno, pues intentamos emularlo. Yo no lo veo, ¿eh? Y hacer a todo el mundo, pues... Los pilotos por un día. Y bueno, gracias al apoyo que tenemos del Ayuntamiento de Riva de Sella. Y gracias también al apoyo del Ayuntamiento de Parres. Y después de comercio local, de hostelería, que también nos han apoyado. Y que bueno, pues que... Que suman, porque si no, no dan los 90 euros que cobramos discreción. Sí, sí, sí. Nada, muy contentos. Pues nada, oye. Pues nos vemos, ¿eh? Pancho. Prefe. Estuvo bien, ¿eh? Venga. Nos sacamos, ¿eh? Qué máquina somos. Venga. Qué máquina somos. Qué máquina somos. No hay